Bueno, los casos positivos han aumentado, siguen aumentando, las cuarentenas también se han tomado medidas, pero la pregunta que nos hacemos muchos y no todos es si podríamos enfrentar en los próximos días o semanas un colapso de nuestro sistema. Bueno, queremos hablar de cómo está la situación ahora, de esta batalla en el Gran Santiago. Estamos con el doctor Juan Carlos Saíd, él es magíster en salud pública, es internista de un hospital público, el Sotero del Río. Gracias por acompañarnos y darnos un poco de su tiempo acá en 24 horas. Buenas noches, Gonzalo, un gusto estar acá. A ver, voy a ir a un dato duro que entrega la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Vamos a hablar del total de las camas críticas de la región metropolitana. Y el dato es 731 camas ocupadas de 818. Zona Norte, 98% ocupado. Sur Oriente, 96% ocupado. Y el resto de Santiago, sobre el 84%. Así es, lo que dice es muy cierto. Creo que las cifras hablan por sí solas y lo que uno puede agregar sobre esas cifras es realmente poco. Porque son cifras bien duras, bien dramáticas, que hablan de que efectivamente se ha disparado la ocupación de camas. En la última semana aumentó la ocupación de camas críticas en un 10%. La ocupación de ventiladores mecánicos también en un 10%. Y recordemos que los porcentajes engañan a veces. Porque no es lo mismo hablar de 80%, 89% de ocupación de camas críticas en Santiago, público y privado. Quiero recalcar eso. O sea, no es que hay camas privadas guardadas por ahí, público y privado. Que hablar de ese mismo porcentaje en Punta Arenas. Para que te hagas una idea, la misma cantidad de camas solo del sector Oriente de Santiago es la que hay desde la novena región al sur. O sea, todas esas regiones tienen las mismas camas que solo un sector de Santiago. Entonces, la cantidad de camas que está ocupada es una cantidad gigantesca de camas. Y hay que poner énfasis en esto, que no es lo mismo un colapso de camas en el Maule o en Magallanes, donde efectivamente se puede desplazar a pacientes. No es fácil mover a pacientes. Y estamos todavía con la foto definitiva de lo que ha pasado en los últimos 8 o 9 días. Porque, a ver, 9 días de mayo llevamos. De solo 9 días en mayo, 11.196 contagios. Solo en estos 9 días. 9.332 en la metropolitana, el 83.4%. Solo 9 días. ¿Esta fotografía de las camas críticas va a aumentar? Yo creo que lo más probable es que aumente. Nosotros estamos corriendo una maratón. Es una maratón con obstáculos y no hemos corrido ni siquiera la primera mitad. Es importante, además, que siempre hay una fase entre que un paciente se lo diagnostica y se complica. En general, la complicación ocurre 7 a 10 días después de que fue diagnosticado. Entonces, en la próxima semana, a pesar de que se hayan implementado las cuarentenas, lo más probable es que vamos a evidenciar un aumento progresivo de las ocupaciones de camas UCI y de camas con ventiladores mecánicos. Y eso es algo bastante dramático, en lo cual no hay que ser estadístico, PhD, ni nada. O sea, son cifras que son bastante evidentes y que es muy probable que lleguemos a una ocupación casi total en la región metropolitana. Ahora, el Ministro de Salud ha sido bien enfático. En primer lugar, prácticamente todos los días recordar que la letalidad en Chile sigue siendo baja comparada a muchos países, sobre todo los de la 1.12, para ser bien preciso. ¿Eso es tranquilizador para usted como especialista? Yo creo que, por un lado, sí, en el sentido que hasta ahora el sistema de salud ha sabido responder, ha podido acoger a todos los pacientes y efectivamente la letalidad ha sido baja por una mezcla de medidas de salud pública, como han sido las cuarentenas dinámicas y todo el trabajo del equipo sanitario que ha trabajado sin descanso para ayudar a los pacientes. Ahora, lo que parte ahora es algo distinto. O sea, ahora estamos hablando con un sistema que está más colapsado y recordemos que el colapso no es algo que sucede como se cae un castillo en aipes, que hay una carta que lo bota. El colapso es un proceso progresivo en que declina la calidad de la atención, en que si a un paciente lo estábamos atendiendo con el ventilador óptimo, lo empezamos a atender con uno que no es el óptimo, que se empiezan a enfermar médicos, que son reemplazados por médicos que no tienen el mismo entrenamiento, la misma experiencia. Que empezamos a, por ejemplo, a sumar camas fuera del hospital. Ejemplo, se construye un hospital de campaña en el Sotero de Río. Eso es positivo, pero ¿de dónde va a salir el equipo de salud para atender a esos pacientes? Ahora, un momento. En términos muy coloquiales, ¿qué cintura le queda al sistema público? Al sistema de salud, porque acá ya se centralizó todo. Podríamos decir que no existe un sistema privado y público, se está centralizando todo. Te van a derivar a la cama que haya disponible. ¿Cuál es la capacidad de movimiento que hay? Porque el ministro también ha señalado, tenemos posibilidades de hacer derivaciones. No solamente la metropolitana. Si es necesario, podemos traer gente de Valparaíso. Si es necesario, el espacio de riesgo. ¿Hay todavía ese margen de movimiento? Efectivamente, hay un margen de movimiento. Pero claramente estamos contra las cuerdas. O sea, quiero ser sincero en esto. Usando, digamos, como sería un boxeador, en el fondo estamos al límite. Estamos al borde de lo que podría ser un knockout. Hay que ser súper claro en eso. No se trata de sembrar el pánico, no se trata de asustar a la población, sino de decirles la verdad, ser transparentes. Decir, mira, acá tenemos que cooperar todos, tenemos que quedarnos en la casa, tenemos que ayudar con la cuarentena, porque efectivamente el sistema está en una situación límite. Y decir, mira, las cosas están bien, no pasa nada, va a haber un ventilador para todos, no importa qué es lo que pase. Ojo, si no colaboramos todos, esa puede no ser la situación en los próximos días. ¿Cómo está la situación de los equipos humanos? Porque afortunadamente, y es muy buena noticia, que podamos tener ventiladores nuevos, porque otros países no los han podido tener. Pero detrás de cada ventilador hay un equipo de gente. Son varios profesionales que tienen que estar detrás de cada uno de esos ventiladores. ¿Hay gente? ¿Hay capacidad humana? Mira, te doy un dato. Nosotros partimos con una capacidad médico que es un tercio, o sea, que es la mitad de la que tienen los países europeos, lo que tiene Italia, lo que tiene España, lo que tiene Alemania. O sea, nuestra capacidad de médicos por mil habitantes es menor. Y lo mismo pasa con las enfermeras y otro personal de salud necesario para tratar a los pacientes críticos. Entonces, hay un desgaste, evidente. Se han enfermado médicos. Yo mismo tengo colegas que están intubados, que están conectados a la situación mecánica. En el sótero, donde usted trabaja, ¿cuánto personal médico está fuera de combate, entre comillas, por el coronavirus? Mira, no manejo... Aproximadamente. Evidentemente, esos son datos privados de los pacientes. Es que hay datos que han circulado en las redes, por ejemplo, 70. ¿Es tan así? No, pero lo que sí te puedo decir es que, al menos en la experiencia personal, tengo colegas que están conectados a un ventilador mecánico en estado crítico. Esa es una realidad. ¿Médicos? Médicos. Médicos que están intubados, que están conectados a un ventilador mecánico. Entonces, ojo con eso, porque no hay recurso infinito de personal sanitario. Entonces, hay que hacer un llamado a la población a decir, mira, hablemos con la verdad, la situación es delicada, la situación es grave, va a empeorar probablemente en las próximas semanas, a dos semanas, y tenemos que cooperar todos. Porque este es un barco, y ojo que acá estamos navegando en una tormenta. Y, desgraciadamente, no todas las personas están en el mismo barco. O sea, hay gente que está navegando en un barco que es de madera, que flota apenas, que es Puente Alto, que es Santiago. Y hay personas que están navegando en un barco que es moderno, que flota bien, que pueden hacer cuarentenas en su casa, que es del sector oriente. Entonces, acá hemos tenido una... Exactamente, que no tienen que viajar en micro, hacinados. Entonces, en esta dinámica, es importante que el ministro haga que todos estos barcos lleguen a buen puerto. Eso es clave. Doctor Said, lo último. El doctor Sebastián Ugarte, que trabaja acá en la clínica Indiza, ha señalado, se instaló la sensación de que teníamos bajo control la pandemia. Y ahora está golpeando duro. Se había instalado esa sensación. Habíamos empezado a sentir que la cosa viva mejor y ahora eso nos está pasando a la cuenta. Digo también incluyéndonos a todos los ciudadanos que nos tenemos que cuidar, por cierto. Yo creo que fue un poco apresurado hablar de una nueva normalidad. Se apresura un poquito el retorno. Si bien es cierto que todos los países van a tener que evolucionar a cuarentenas que sean intermitentes, y que esto no es algo que va a pasar de un día para otro, sino que va a venir una ola de infecciones, va a bajar, vamos a quizá en el futuro levantar cuarentenas y volver a instalarlas, pero creo que se instaló demasiado precozmente ese concepto de normalidad y hoy en día eso puede estar pasándonos un poco a la cuenta. Doctor Zahid, muchísimas gracias. Lo dejamos para que siga trabajando en esta gran labor que están realizando junto a todo el personal médico. Listo, muchas gracias. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Gracias.